Movilizar la creatividad y la innovación territorial es el tema de Exposiencia 2023, evento con carácter anual que tiene lugar durante estos días en el recinto ferial de exposiciones de esta ciudad. En 50 estancia agrupan las propuestas de 100 entidades de la provincia, donde destacan las muestras de sus producciones, servicios e investigaciones, tanto en materia científica como productiva. Durante las jornadas de sesiones se mantendrá el escenario expositivo y se añadirán otras actividades como conferencias y talleres. En las mismas se abordarán temas relacionados con el programa Adelanto para la Mujer, la economía circular, políticas de innovación, dinámica poblacional, entre otros. Vamos a desarrollar actividades políticas de ciencia, de dinámica demográfica, vamos a hablar de los temas de economía circular con mayor profundidad, vamos a abordar también temas de la comunidad y los nuevos actores económicos en Holguín, los temas que están asociados precisamente a los jóvenes y esta permanencia que debemos tener con el pensamiento martiano, porque es el 170 natalicio que ya celebramos, pero que vamos a estar todo el año hablando. Y en particular queremos también reconocer el trabajo que hizo nuestra insignia ministra del SIGMA, la doctora Rosalena Simeón Negrín, que en este año se cumple su 80 natalicio. El máximo objetivo de Exposciencia 2023 es crear un espacio de interfaz entre los creadores, entidades de ciencia y universidades para lograr concretar y cerrar el ciclo de los proyectos investigativos. Desde Holguín, Claudia Maracruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.